muy buenos días muy buenas noches amigos donde quieran que se encuentren muy buenas tardes también bueno hoy les traigo un pequeño tutorial corto de como yo toco el reggae en las congas no es muy complicado la verdad no es muy complicado se parece un poquitico a la marcha del son cubano lo que varía un poco claro tiene su variante porque digamos que la marcha de son cubanos específicamente tiene los en los bloques en los cambios melódicos en los cambios hay cambios hay muchos cambios rítmicos etcétera por ejemplo cuando hace por ejemplo el son que hace por ejemplo chapotín el son que hace que hace al senio eso 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 tiene mucha eso tiene su mecánica pero en el reggae no en el reggae por ejemplo lo que vamos a hacer lo que yo le voy a hacer es simple es simple sería la marcha del reggae en dos congas por ejemplo si es algo así como el jazz más o menos sería algo más o menos así y se lo puedo hacer un poquitico más lento va a vamos a hacer un poco másikas 3 vamos a hacer un poco más que no claro que hay elementos de la percusión que tú puedes usar en el reggae por ejemplo ese patrón el patrón fundamentales que yo uso pero ya si yo quiero llevarlo un poquitico ponerle las cosas mías se las puedo poner y le proponer elementos libres por ejemplo desde lo que de tu aprendizaje que nosotros le llamamos esto a improvisación no me entiendes entonces lo importante es llevar esos siete determinados patrón y después depende mucho del sentimiento del tema de la canción si una canción triste es una canción que refleja una atmósfera de desamor ahí tú le puedes poner la energía que lleva a ese tipo de feeling ahora si es una canción bailable si es algo que de fin de semana una canción de discoteca que despierta un feeling más entusiasta más alegre le pone por eso te digo que la música fundamentalmente es un fenómeno que depende mucho de la energía de emociones no todo es lo teórico yo en la parte teórica no tengo mucha experiencia yo soy músico empírico y yo soy cantante y percusionista y compositor pero todo eso lo aprendí yo nací con eso así con eso estudié un poco estudié canto estudié teatro también y el teatro me ha servido mucho para el canto para la expresión de las manos la expresión del gesto de la cara de los ojos si estás cantando un tipo de tema tiene que tener ese tipo de expresión corporal física etcétera y el teatro me sirvió no no me gustó el teatro nunca pero cuando fui estudiar el música lo que había para mí era teatro y dije no yo me quedo y después me paso para música al final no lo puedo lograr pero bueno eso es otra historia pero me ha servido me ha servido me sirvió mucho en la vida para una tarima la tarima es una valla de gallo que cuando te subes arriba tú no sabes lo que va a pasar a veces tú haces una actuación y no te entera cuando cuando ves el vídeo después en tu casa que dice oye yo hice eso es así y en este caso le puedes ponerle a la conclusión volviendo al tema le puedes poner los argumentos que tú quieras por el punto de vista emocional de lo que diga el contexto del tema entiende entonces por ejemplo un un tema de fin de semana más o menos se trata de eso para no hacer largo el vídeo porque quizás tenga que hacerle una segunda parte de esto y hacérselo con un poquito de melodía vamos a ver si logro con el juego vamos a ver si logro con el juego vamos a ver si logro con el juego algo así algo así más o menos en la historia de reggae espero que les haya servido un poquitico de algo y esperen que yo le voy a hacer un poquitico la segunda parte de esto de esto un poquitico ya más para complicarlo un poquitico más pero no es complicarlo que sino hacerle un poquitico más más fuerte más riguroso para que puedan ustedes guayas